A la barraquí, a la barraquí, vamos a tocar la barraquí, con el dedo, dedo, con el otro dedo, con la mano, mano, la otra mano, con el otro, 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 con el otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.